Muy bien, ahí teníamos las palabras de nuestra coordinadora de salud mental. Pues ahora también tenemos la participación del director de la OJES Banco Mayo, el doctor Augusto Nolasco Aguirre. Muchas señores, no solo son secuelas físicas, sino también secuelas emocionales, como ciudadana de presión, esto es un trauma traumático. En salud mental, ya que, como se dice, en salud mental no hay salud. Conmemoran Día Mundial de la Salud Mental en Parque Suchiche. La Oficina de Gestión de Servicios de Salud Bajo Mayo, OJES San Martín, realizó una actividad cultural en el Parque Suchiche de Tarapoto. A todos los trabajadores del Centro de Salud Mental que día a día cumplen una función tan importante. A toda la población en general que hoy participa en esta marcha, a los medios de comunicación que hoy nos acompañan, para nosotros este día de celebración del Día Mundial de la Salud Mental, es muy importante llevar un mensaje. Primero, de agradecimiento a todos los que de una u otra manera trabajan por la salud mental de nuestra comunidad, de nuestra población, que se esfuerzan día a día superando, no tienen problemas, que pueden estar en el hogar, en la institución, en nuestra sociedad, pero de una u otra manera dedican su profesionalismo, su tiempo, para apoyar a la salud mental de nuestra comunidad. En ese sentido, es importante entender que en este día, nosotros, como responsabilidad de una institución de salud, es brindar mayor acceso a los servicios de salud mental de nuestra población. Y agradecemos en ese sentido, como ha habido una inversión, para que se establezca un hogar protegido, para que se establezca un centro de salud mental, uno de los primeros acá en la región San Martín, para que se establezca ahora, y es bueno que la comunidad lo sepa, un centro de salud mental en la provincia de Lama. Al conmemorarse el Día Mundial de la Salud Mental, en coordinación con el Centro de Salud Mental Comunitario del Distrito de la Banda de Xilcayo, varias organizaciones, Colegio de Psicólogos, Universidades, la ODM, entre otros participaron en dicha actividad. Está presente, juntamente se hizo las coordinaciones para que esta actividad trascienda con el Colegio de Psicólogos y también con el Centro Comunitario de Salud Mental. Para nosotros como organización, es tan importante la salud mental, pero más allá de que las organizaciones lideren estas actividades, necesitamos que nuestras autoridades competentes, quienes tienen realmente la obligación de trabajar políticas públicas, estén liderando estas actividades, y no solamente un pasacalle, sino todo una semana para poder nosotros realmente, poder concientizar a la población sanmartinense. Ese espacio tan importante. Si nosotros no conocemos cuál es ese plan sostenible que tiene el mundo para erradicar la violencia, las situaciones que generan una transgresión sobre la salud mental. Hoy estamos acá, la organización, para poderles decir, no solamente a las autoridades, que dejemos de lado la construcción de calles y veredas, y nos enfoquemos en el aspecto social, creando un espacio saludable. ¿Qué quiere decir esto? Más deporte, más cultura, personas capacitadas como psicólogos, equipos disciplinarios, profesionales, abogados, que puedan ayudar a construir mediante, así como construimos, vamos a decir así, informes técnicos para hacer mejor que esta ciudad, que sea más bonita, que se vea más bella físicamente, también construyamos de esa manera, informes técnicos para poder realzar este gran trabajo que ustedes están haciendo. Fuimos el primer centro de salud mental comunitaria. También feliz de poder observar a nuestros usuarios del hogar protegido, que vienen siendo atendidos hace más de un año, en este espacio, en donde pueden estar recuperándose y reinsertándose nuevamente en la sociedad, como es el plan de todo el modelo comunitario que viene desde nuestro Ministerio de Salud. También feliz por la inauguración de nuestro último centro de salud mental comunitario en la ciudad de Lamas, que vendría a ser el último hermanito menor del centro de salud comunitario de la banda de Xinhayla. ¡Gracias!